Hola amigos, hoy estamos con un motor Powerstroke 3.0 y vamos a mostrarles cómo aflojar la polea del cigüeñal para poder extraerla bueno, acá tenemos el motor este, está afuera pero imagínense que el motor está adentro les vamos a mostrar qué es lo que necesitamos lo vamos a necesitar, acá nos hemos hecho una herramienta casera que ven estos tres orificios que tiene o tres ventanas que tiene la polea del cigüeñal bueno, nosotros hemos fabricado esta herramienta fíjense, es una planchuela larga ven, es una planchuela larga fuerte, firme y acá hemos agarrado una planchuela que son de aproximadamente 5 milímetros y tiene de ancho, que tiene la curvatura de la ventanita de la polea y tiene, para que vean acá, unos 50 milímetros aproximadamente bueno, esta herramienta es para bloquearlo que lo vamos a insertar aquí adentro en esa ventana, por ejemplo voy a insertar ahí fíjense que se va a mover y esto va a apoyar en el chasis de la camioneta en este caso en el piso, pero esto va a apoyar en el chasis y luego vamos a necesitar un tubo de 27 milímetros tenemos 27 pero con una manija de fuerza de las grandes les quería comentar que esto es rosca derecha para que sepan y les voy a hacer otro comentario generalmente están muy apretados van a necesitar esa manija de fuerza grande y un caño para hacer fuerza se van a tener que hacer mucha fuerza no se asusten incluso hasta se puede doblar un poco esta herramienta que nosotros hicimos otra manera de poder hacerlo es sacando el burro y poder trabar el volante el volante de embrague con la corona de arranque pero bueno, esto la verdad que no es muy efectivo es una herramienta casera, les vuelvo a insistir está bien soldada está soldado con el electrodo de acero inoxidable por eso aguanta mucho la fuerza que hace luego, bueno, como les había dicho es rosca derecha, ven? o sea, afloja en sentido contrario a las agujas del reloj y en sentido horario, en rosca y luego la polea sale fácil generalmente tiene un chavetero generalmente, hasta ahora nunca tuve problema en caso de que tengan problema lo barretean un poquito ven? ahí sale la polea y tiene chavetero, ven? ahí donde está la cadena y todo así que no es tan difícil pero sí, está muy apretado así que bueno amigos espero que les sirva el video de cómo sacar la polea del cigüeñal del motor Power Stroke 3.0 les mando un fuerte abrazo y no olviden suscribirse a mi canal final ¡Gracias!